Es muy dramática la situación que han tenido que vivir los ciudadanos de San Juan del Urigancho. Y a lo que nos debe llevar es a preguntarnos cómo se llegó a esta situación. Porque esto no ha sido un fenómeno natural, esto no ha sido algo imprevisible. Esto en realidad ha sido una falla que además ha ido alertándose poco a poco. Porque los vecinos alertaron de ciertos signos de rupturas, del principio de la salida del agua, ya varios días antes de que se produjera la gran inundación que es lo que ha causado estos tremendos daños. Así que lo que tenemos que descubrir es quiénes son los responsables de que esto haya sucedido. Y no por un tema de señalarlos, sino por un tema de ver dónde pueden estar también otras situaciones similares que se pueden estar gestando y que pueden terminar en una situación como la de los vecinos de San Juan del Urigancho. ¿Quiénes son los potenciales responsables de esta tragedia? David Gómez hace un análisis en el siguiente reportaje. Esta es la tubería de desagüe que provocó el enorme aniego en San Juan del Urigancho. A simple vista, es evidente que el tubo se ha deformado en la parte superior y que su interior está lleno de piedras y basura. ¿Qué sucedió? ¿Cómo un tubo de estas dimensiones pudo romperse de la noche a la mañana y provocar una gigantesca inundación que sumergió en aguas hervidas a toda una comunidad? Necesitan más. Las primeras explicaciones ofrecidas por el ministro de vivienda y el presidente de Sedapal apuntaban a la supuesta presión que la estructura de la estación Pirámide del Sol ejerce sobre las tuberías subterráneas. Una hipótesis que con el pasar de los días fue descartada para dar paso a una nueva. Un supuesto mal diseño y una defectuosa instalación. Las columnas principales del metro están suficientemente retiradas, tienen una cimentación a cuatro metros, de ahí digamos usted traza una línea así y eso no, la presión de la estación no es la causante. Aquí lo más probable es que ya no ha sido bien instalado el tubo. Estas cosas funcionan en el mundo entero, ya no ha sido bien instalado el tubo. Estas cosas funcionan en el mundo entero, no tiene por qué fallar. Una cosa falla es porque está malo el material o porque ha sido mal colocado. Básicamente no hay otras opciones, ¿no es cierto? ¿Quién instaló esta tubería y por qué? Debemos remontarnos a la construcción del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima. Megaproyecto para cuya construcción fue necesario reubicar una tubería de desagüe que pasaba justo por debajo del lugar donde estaba proyectada la estación Pirámide del Sol. En este plano podemos ver en morado el recorrido original que tenía el desagüe y en verde la ubicación de los pilotes que se tenían que instalar para construir la estación. Era indispensable desviar la tubería para poder hacer los cimientos de la estación. Para esta obra el consorcio tren eléctrico que tenía a su cargo la construcción del tramo 2 subcontrató a IBC contratistas generales. Con este documento del 22 de junio del 2012 se da palda su consentimiento a la ejecución de la obra. Luego de la revisión respectiva, nuestro equipo Recolección Primaria ha expresado su conformidad a este proyecto por lo que procedemos a otorgar la conformidad técnica al mismo. Con el proyecto oleado y sacramentado por CEDAPAL, la empresa inició los trabajos de reubicación de la tubería y 11 meses más tarde le entregó la obra a CEDAPAL con la venia de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Este es el acta de transferencia suscrita por CEDAPAL, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el Consorcio Tren Eléctrico e IBC contratistas generales. Con este documento CEDAPAL da su conformidad a la obra terminada en los siguientes términos. Encontrándose la obra entregada en perfecto estado de funcionamiento, en las obras de saneamiento y demás obras civiles. En consecuencia CEDAPAL no expresa reclamo alguno ni detecta obligación exigible respecto a la obra. CEDAPAL declara recibir la obra indicada precedentemente sin ningún tipo de observaciones a la calidad, equipos e idoneidad de los trabajos ejecutados. Esta semana el presidente de CEDAPAL ensayó una explicación ante la Comisión de Vivienda del Congreso. Según él, CEDAPAL no era responsable de supervisar la obra y dio su conformidad a la misma basándose en un informe de otra empresa subcontratada para ese fin. CEDAPAL no es una empresa que construye ni supervisa. Nosotros hacemos la inspección. Supongo que en la época en que se hizo esto, eso es lo que ha hecho. O sea, ha verificado que se ha contratado un contratista para que haga la inspección, para que haga la obra, una empresa que supervise la obra y son empresas especializadas que deben hacer bien su trabajo. Sin embargo, en el mismo documento con el que CEDAPAL da conformidad al proyecto, la empresa del Estado señala textualmente que las obras deberán ejecutarse debiendo coordinar para el control de las mismas con el equipo recolección primaria. Los funcionarios de CEDAPAL que dieron su conformidad cuando se entregó la obra son el jefe de equipo de operación y mantenimiento de redes, Danilo Vergara Serrano, el jefe de equipo de operación y mantenimiento de redes de San Juan de Lurigancho, Héctor Málaga, y el responsable del equipo de recolección primaria, Walter Perales Basalá. Ellos son quienes, según la hipótesis del propio ministro de Vivienda, dieron su conformidad a una obra que colapsó por problemas técnicos en su instalación. ¿Cómo CEDAPAL acepta una obra que tenía errores de esta naturaleza? Bueno, eso habría que preguntárselo a los que firmaron ese documento, ¿no? Yo no voy a firmar una cosa así si yo no he visto que realmente está bien hecho. Los funcionarios de CEDAPAL efectivamente reciben, y como que estuviera en buenas condiciones, en fin, ¿no? Vamos a investigarlo. Los primeros indicios es que no han, digamos, tomado la dirigencia de supervisar o revisar. La tesis del gobierno sobre el origen de la niego encuentra correlato en una auditoría que la Contraloría realizó el año pasado al tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Una de las conclusiones de este informe es que el expediente técnico preliminar fue aprobado y pagado, pese a que éste incumplió con las condiciones contractuales en aspectos esenciales del servicio, tales como el trazo del viaducto propuesto, en la identificación y evaluación de interferencias, y en el diseño de cimentaciones que no estaban acordes a los estudios geotécnicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interferencias? Los postes de luz, las líneas de gas, las líneas de teléfono, las tuberías de agua y desagüe, etc. Todos aquellos obstáculos físicos que se encuentran en una determinada área donde se va a construir y que, lógicamente, previo a la construcción, tienen que ser retirados. A eso le llamamos la liberación de interferencias. Entonces, en este caso se determinó que no se habían identificado las interferencias ni se había, en consecuencia, presupuestado cuánto costaría liberarlas. Es decir, que el expediente técnico preliminar sobre la base del cual los postores hicieron sus propuestas no incluía un análisis detallado de las tuberías de desagüe que pasaban por debajo del trazo de la obra. Estas interferencias fueron detectadas más adelante, durante la misma ejecución del proyecto, y es uno de los motivos por los que el costo del megaproyecto prácticamente se duplicó, pasando de 500 a más de 900 millones de dólares. Además de los problemas técnicos que podría haber ocasionado una negligencia de esta naturaleza. Si no se identifican correctamente en los estudios preliminares y no se hace un buen expediente técnico en donde esto, todos los hechos, tanto los previamente identificados como los no identificados, se aborden, también puede ser que al momento ya de la ejecución física de la obra, esta no se haga con la rigurosidad técnica debida. Además, la Contraloría ha detectado que estas falencias en los estudios preliminares tienen una causa. Los plazos fueron demasiado cortos en comparación a los que se utilizan para otras obras de similar envergadura. Se estableció 45 días calendarios para la presentación del resultado, lo cual resulta incompatible con la complejidad de los estudios a realizar. Asimismo, suscribió el contrato de servicios de consultoría con la empresa de SOE por un plazo menor al mencionado de 30 días calendario. Cuando los postores, ya en el proceso de selección, muestran su interés por desarrollar la obra, ellos también manifiestan. Estos plazos que estás entregando es muy corto. Y algunos postores, nosotros hemos visto los documentos, le manifiestan a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, le dicen, estos 30 días que estás poniendo, normalmente nosotros, esos postores, lo utilizamos para hacer losas deportivas. Aunque usted no lo crea, los mismos plazos que se utilizan para los estudios previos a la construcción de una loza deportiva, se aplicaron a una obra de las dimensiones del tramo 2 de la línea 1. ¿Cuál era la prisa? El martes, el expresidente Alan García declaró. Sobre ese tema de San Juan del Urigancho, quisiera precisar algo muy claro. El segundo tramo de la línea del tren eléctrico, desde el río Rimac hasta el fin de San Juan del Urigancho, fue ejecutado absolutamente durante el gobierno del señor Ollanta Humala. Efectivamente, el tramo 2 se ejecutó completamente durante el gobierno de Ollanta Humala, pero todo el proceso de licitación y la adjudicación de la obra al consorcio integrado por Odebrecht, Igraña y Montero, se realizaron durante el gobierno de García. El contrato fue suscrito el 8 de julio del 2011, solo tres semanas antes de que García Pérez dejara Palacio de Gobierno. La empresa Odebrecht ha revelado que pagó 17 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de esta obra. El comité especial que convocó la licitación estaba integrado por Mariela Huerta, Jesús Munibe y Edwin Lullo. La primera prófuga y los otros dos con prisión preventiva por las presuntas coimas recibidas. Cuando Lullo fue interrogado por la Comisión Lavallato en el penal de Piedras Bordas, declaró que había presiones del mismo Alan García para que la licitación del tramo 2 se adjudicara en el menor tiempo posible. ¿Ustedes tenían la idea de que ese tramo 2 lo tenía que construir Odebrecht con Igraña y Montero? No, lo que sí tenía claro era que había un afán político. En realidad es un proyecto político. El más interesado en que se lleve a cabo ese proyecto político era el presidente. Por eso es que se embarcaron de una manera política los tiempos, los cronogramas, las exigencias. El ex viceministro de Comunicaciones de aquel entonces, Jorge Cuba, arrestado en enero del 2017 y acusado de recibir sobornos para adjudicar a Odebrecht en la línea 1 del metro de Lima, reveló más detalles sobre esta premura para firmar el contrato del tramo 2. En su declaración a la que tuvo acceso IDL Reporteros, Cuba relata que la empresa Odebrecht también presionaba para que se firmara el contrato antes del cambio de mando de julio del 2011. Había presión de la constructora Odebrecht para que se firme el contrato y se pague el adelanto para activar el contrato y evitar que el nuevo gobierno de Ollanta Humala Tazo pudiera objetar y dejarlo sin efecto. Esto lo sé porque así me lo expresó Carlos Nostre, quien era director de Odebrecht para ese proyecto. Cuba relata también que el 6 de junio del 2011, el ya presidente electo Humala envió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones una comitiva integrada por sus dos vicepresidentes, Omar Chejade y Marisol Espinoza para pedir que no se firmara el contrato porque querían revisarlo apenas ingresaran al gobierno. Pero el contrato se firmó de todas maneras antes de que García terminara su mandato. Y tres años después fue Humala quien inauguró el tramo 2. Según la hipótesis que hemos desarrollado, el problema con el desagüe que colapsó el domingo pasado tiene su génesis en el expediente técnico del tramo 2 de la línea 1 del tren de Lima. Que la Contraloría ha detectado se hizo de forma deficiente y apresurada, presumiblemente por presiones de Odebrecht y el gobierno de García. Una obra con un sobrecosto estimado de más de 20 millones de dólares y un soborno admitido por la empresa brasileña de más de 17 millones. La Contraloría ha encontrado responsabilidad penal en 14 funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, entre quienes destacan su entonces director ejecutivo, Osvaldo Plasencia Contreras, y los procesados por el caso Lavallato, Mariela Huerta Minaya, Jesús Munibe Taquia y Edwin Luyo Barrientos. Pero hay otra hipótesis que viene cobrando fuerza. Resulta que esta no es la primera vez que aparecen forados en la pista de la avenida Próceres de la Independencia a la altura de la estación Pirámide del Sol. La más antigua que encontramos en nuestros archivos data del 10 de marzo del 2017, cuando un camión quedó atascado en un hueco ocasionado por la ruptura de una tubería. Durante la madrugada, la rotura de una tubería subterránea de agua potable originó una filtración que erosionó el suelo. El peso del vehículo fue determinante para que la pista se quiebre. La carpeta asfáltica se rompió como si se tratara de una galleta de soda en todo el cruce con la avenida Tusílagos. Casi dos años después, el 2 de enero de este año, aparecieron otros forados muy parecidos y prácticamente en el mismo lugar. El mismo día, Cedapal retuiteó este mensaje en el que se señala que lo que colapsó ese día fue el colector La Guairona, una tubería mucho más pequeña en diámetro y ubicada a menor profundidad que el desagüe que colapsó el domingo 13 de enero. Como se ve en el plano, el colector La Guairona pasa muy cerca de donde fue reubicada la tubería de desagüe que reventó la semana pasada. La diferencia es que, mientras este desagüe está a 9 metros de profundidad, La Guairona está a solo 4 metros bajo tierra. Según esta hipótesis, la tubería que se rompió el 2 de enero fue el colector La Guairona. Y debido a los trabajos de reparación de esta tubería y a las filtraciones, el tubo de desagüe reubicado que corre por debajo de esta se vio afectado y fue deformándose hasta romperse en un punto por el que ingresaron las piedras y la arena que terminaron obstruyéndolo. El tubo está a 9 metros de profundidad, tiene todo este relleno de material, que es material del hormigón que conocemos en Lima, piedra, arena, todo, que se ha ido introduciendo como parte de los propios trabajos de reparación que se han ido, digamos, ha ido introduciéndose en la tubería, pero todavía seguía fluyendo. Pese a que el mismo Cedapal difundió que fue el colector La Guairona, la tubería que se rompió el 2 de enero, nadie ha explicado qué estudios y medidas de prevención se tomaron en la zona desde marzo del 2017, cuando aparecieron los primeros forados en el lugar. La misma ley de contrataciones del Estado dice que el que construye una obra, un proyecto, tiene responsabilidad siete años de cualquier defecto constructivo y esta obra no tiene siete años. Fue entregada hace poco más de cinco años. Entonces, solamente en plazo el que construyó esta obra tiene responsabilidades de cualquier defecto que ocurra. La empresa Odebrecht nos ha informado que la responsabilidad de la operación y el mantenimiento de la tubería dañada fueron asumidos por Cedapal desde que aceptó la obra sin ninguna observación y que resulta prematuro atribuirle responsabilidad al consorcio Tren Eléctrico sin una investigación seria y profunda. La Comisión Especial del Colegio de Ingenieros ya está abocada a la investigación de las causas de la rotura de la tubería de desagüe que inundó esta zona de San Juan del Urigancho. ¿Se trató de una obra mal ejecutada como señala el gobierno? ¿Qué verificación hizo Cedapal antes de darle el visto bueno a la obra terminada? ¿La primura con que se realizó el expediente técnico del tramo 2 impactó en la calidad de la obra? ¿Fue una mala reparación del colector La Guairona lo que terminó afectando la tubería que provocó la inundación? Las respuestas a estas interrogantes serán decisivas para saber quiénes son los responsables directos de un añego que sumergió en aguas hervidas a casi 2.000 personas de San Juan del Urigancho. Bueno, y esto que ha sucedido en San Juan del Urigancho es un ejemplo de lo que está pasando en todo el país. Estamos sumergidos en un desagüe por muchas razones. A continuación vamos a presentar